Y mi corazón ya se pedacitó. Y amigos, ya estamos aquí en Noches con Platanito. Y seguimos con mis amigos de Girls of Hollywood. Y se une Katherine Kellerman. Katherine, qué gusto tenerte aquí nuevamente en Noches con Platanito. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchísimas gracias. Muy feliz de estar acá, ya sabes, trabajando mucho. Con nuevos proyectos que luego vas a venir a hablarnos de ellos. Claro que sí, con mucho más proyectos. Perfecto, pues estamos listos. Y ahora sí, preparados para jugar esto que se llama las bolas de Platanito. Bueno, de lo que se trata es de arrojar las pelotas y pegárselas a su contrincante. Es de esa manera, es para explicarlo. Tiene que empezar con las bolas que están aquí en la línea, la cual no deben de cruzar nunca. Ni tampoco estarse quitando las bolas que ya las traen pegadas. Al final, el equipo que tenga menos bolas pegadas en el cuerpo, será el ganador. ¿Están listos? Y el peor a las paredes. A sus posiciones pegadas en la pared. Porque vamos a comenzar... ¡Ahora! Con el tiempo, ahí se están pegando las bolas. Unos con otros lo están haciendo muy bien. Katherine le pega a Tony y le evienta a Platanito. Platanito parece ser el que más bolas tiene pegadas ya. ¡Le están aventando puños! ¡Qué buena técnica tiene Katherine! ¡Oh, Dios! ¡Sí sabe agarrar las bolas Katherine! ¡Y las sabe aventar! Pero no sabemos qué pasa con Fony, que apenas tiene una bola pegada en el cuerpo. Ahí tiene ya varias. ¡Qué Máximo le está tratando de pegar! ¡Vamos, Katherine! ¡Vamos, Máximo! Con toda la energía, con toda la actitud, están aventando las bolas. ¡Pégale las bolas! Y Fony también es buena para pegar las bolas. Platanito se enreda mucho buscando bolas ahí. ¡Caramba! ¡Qué cosa más rara! Todo el pelo ensortijado y miren nada más, está llenito de bolas. Las bolas de Platanito ya las trae arrastrando. Platanito aventándole puños. Máximo se sale hasta de la pista con tal de ganar. ¡No se vale quitárselas, Máximo! Ya te vi que estás quitándote las bolas. ¡No se vale quitárselas las bolas que ya tienen en el cuerpo! ¡Aguanta! Ahí hay más bolas. ¡Venga, Fony! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo está haciendo Fony! ¡No te las quites, Fony! ¡Venga, Máximo! ¡Eso! ¡Todavía hay más bolas! ¡Venga, Catherine! Ahí recibe una buena tanda, Máximo. ¡Y tiempo! ¡Paren! ¡Paren de arrojarte bolas! ¡Se acabó, señores! Y ahora sí, vamos a ver quién tiene menos bolas de los dos equipos. ¡Mira su pelo! A ver, que se dé la vuelta, Catherine. ¡Máximo, te puedes dar la vuelta, por favor, para ver! A ver, bueno, más o menos. Y a ver, vamos con Fony. Pues tiene pocas. Pero a ver, Platanito. ¡No! ¿Qué es eso, Platanito? ¡Mira nada más! Pues ni con las del cabello la alcanzarías. ¡Ay, perdimos! Pues sí, definitivamente los ganadores son Catherine y Máximo. ¡Máximo! ¡No importa por qué! ¡Ven, Fony! Como es mi programa, ganamos tú y yo. ¡Bien! Lo siento mucho ver mi programa. Muchísimas gracias a Fanny. Gracias a Máximo. Gracias a Catherine. Gracias. Y amigos, sigan con nosotros porque regresamos con la música de Chayo Carrillo aquí en ¡No es que es un aplauso bonito! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Yo te llevo